Hacer de Colombia un país más justo, con oportunidades para todos, es una tarea que ya empieza a mostrar sus resultados. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, aprobó recursos para tecnología y transporte. Con 105 mil millones de los 139 mil que cuesta, los caleños tendrán dos patios-talleres, que contribuyen al mejoramiento de la prestación del servicio de transporte del Mío. En Cali será una realidad la construcción de las terminales y patios del sur y el sector de Agua Blanca, gracias a los recursos aprobados en el documento COMPES, oficializado en una ceremonia en el Parque Banderas de la capital Bayuna. Estos dineros buscan mejorar la estructura física del Mío, el sistema de transporte masivo de los caleños. Si luchamos por mayor seguridad, eso se traduce en mejor calidad de vida. Si luchamos por un mejor transporte, eso se traduce en mejor calidad de vida. Reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con los sistemas de transporte público y en especial con el masivo integrado occidente de Cali y mío. Cali también recibió por parte del Gobierno Nacional 249 motos, 20 patrullas inteligentes y 250 radios portátiles que llegarán a fortalecer la labor de la policía. Serán instaladas 160 cámaras de videovigilancia que tuvieron una inversión total de 17 mil millones de pesos. La policía quedará en condiciones óptimas desde el punto de vista de movilidad, algo que era un reclamo permanente por parte de nuestros ciudadanos. Hemos sido el primer gobierno en la historia de este país que ha puesto en marcha una política de seguridad y convivencia ciudadana. Porque no es solamente la labor de la policía, es la labor de todo el Estado, de todas las entidades que de una u otra forma tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos, con la seguridad del día a día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!